La delegación del Galaxy de Los Ángeles no llegó sola. Uno de los íconos salvadoreños está también presente con el equipo angelino. Se trata de Mauricio Sinfuegos, que entre otras cosas habló también de la selección salvadoreña. Hemos ya más de un año de estar con el equipo. En realidad, no directamente con las inferiores. Ellos me han dado una posición como consulting, como embajador. Así que le he tomado con mucho cariño. Ya que es uno de los equipos a los que en realidad yo dejé muchos años y me trataron bien. Así que contento de estar con ellos y hoy que venían a El Salvador, pues lo menos que podíamos hacer es acompañarlos. Todos sabemos la situación en la que está el fútbol nacional y todos sabemos la medicina. Lo que pasa es que no queremos tomarnos la medicina. Así que es triste porque siendo salvadoreño te pega. Uno que está fuera del país siempre está expuesto a críticas con los demás países. Y ustedes saben, en Los Ángeles sabemos de toda nacionalidad. Y te duele, pero yo creo que el menos culpable, como siempre, es el jugador y lastimosamente es el que da siempre la cara. Sinfuegos también tocó el tema de los amaños de partidos y sobre el caso de la Copa UCAF 2009. Una situación que yo en mi vida pues la había visto. En realidad eso de amaños de partidos cuando uno jugaba pues no se daba. Y hoy hasta lo que hemos caído es la misma situación en donde no hay una organización que vele por eso. Así que, ¿qué más te puedo decir? Ya todos ustedes lo saben y ojalá que en algún momento, no muy lejano, pues podamos cambiar y poner bases fuertes para que nuestro fútbol en realidad despegue. Porque ahorita estamos en realidad en un hoyo que no le veo salida. Siendo una de las principales figuras en la historia del fútbol salvadoreño, Mauricio Cienfuegos piensa en un futuro con la posibilidad de poder dirigir a la selecta. Para Deportes Canal 4, Sarteaga.